Tampo, Tampo, Tampo Super Quinteto Ella erigó el camino de ser tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mis sentimientos No puedo ser amigo de mi rival Ella sueñamos hasta el gris a tu nombre Suspirando con aire de intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más muerto Porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes Llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Jueganme como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ya fue mi vida hoy te va a tener ser Pero no te entiendo demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado Tampo, Tampo, Tampo ¡Súper Gineta! 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 Aquí la tienes, llévame la pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes Juegate como yo me he jugado Pero de cuidado, pero de cuidado Que no te pase lo que me ha pasado Como ya fue mía, hoy te pertenece Pero no te pides demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes Aunque yo me sienta traicionado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!